Si, como para que lo refuerce un poco más y entre. A ver, tirámelo por favor, Ale, así lo escucho. Y mañana, como será la luna cuando te hayas ido, sin tus besos se morirá mi piel de tanto andar con frío. Cubre la noche, mi soledad, sueño volverte a encontrar. Y el enero, traerá tu risa como rayos de colores. Siempre vuelvo, aquel lugar donde rompimos los rencores. Te vuelves amba, frágil cristal, vuelo con tu libertad. Surcando el mar de tu cintura, de arcilla y sudor, de ardiente pasión. Y escapa toda mi locura, desvelo y alcohol. Capricho de Dios, surcando el mar de tu cintura. Suelta el viento, toda su furia entre los árboles del cerro. Yo te espero, cuando el cielo cubre con agua las tristezas de mi pueblo. Cae la lluvia sobre el barrial, cuando la tarde se va. Yo te espero, como te esperan las mañanas de mi alma. Sigo siendo tu voluntad en el momento de la calma. Fuerme en mi pecho, tu traje en ar, y todo vuelve a empezar. Surcando el mar de tu cintura, de arcilla y sudor, de ardiente pasión. Y escapa toda mi locura, desvelo y alcohol. Capricho de Dios, surcando el mar de tu cintura. Capricho de Dios, surcando el mar de tu cintura. Capricho de Dios, surcando el mar de tu cintura. Capricho de Dios, desde el mar de tu cintura.